¡Muchísimas gracias! 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 Ellos son del Taller de Gimnasia para Adultos Mayores, Centro de Jubilados y Pensionados de Ate. Se aproxima el palco oficial de Huispala, Martín Llanes. El símbolo de la chacana, Cinquiaburgo. Muchas gracias, Centro Cultural Originario Educativo Huachaguagua. Recibimos a la Escuela de Danza Folclórica, Centimiento Asciliollo. Acompaña a su profesora Silvia Costa. Quien pone guion, Tolay Ingrid Nair. Acompaña a la bandera nacional y cuchillo a Juanita Mercedes. Sus escoltas, Rodríguez Micaela Nilce. Quispe Fernanda Micaela. Adherida Lidavs, Instituto de Ate y Folclores. Recorriendo diferentes escenarios de nivel nacional e internacional. Corto los aplausos, señoras y señores. Escuela de Danza Folclórica, Centimiento Criollo. Acompaña a los docentes, Azulita Gonzalo. Quiero agradecer a Cristina Antonina. Quiero agradecer a Arruín Mariel. Bienvenido también, Delegación, Club Amigas de la Tercera Edad. Valé, Agustina Rodríguez. Porta del estandarte, María Rojas, Justino Martínez. Este centro cuenta con 460 socios. Entre ellos también, los talleres de folclore. A cargo del profesor Jairo Villa. Gracias. ¿Cómo andan, mi amigo Huguito? Ya se aproxima el palco oficial de la Escuela de Danza Folclórica. Luz Nativa, bienvenido. Acompaña a su... Vamos a dar la bienvenida también a la Academia de Danza Folclórica Argentina. ¡Talentos de mi tierra! Adherido Alidad. Porta la bandera nacional, Florencia Micaela Prats. De la Academia de Danza Folclórica, ¡Talentos de mi tierra! No sé si vino... Hay una... Hay losita provincial, les comento. Que si vino Julieta, la vamos a hacer coplear acá. Una sola coplita. ¿Se anima? ¡Bueno! Contrapunto ahí con mi amiga. Creo que ahí viene. Sentir desde la danza. Avísenme si está Julieta por ahí. ¡Viva Valentina! Segovia José Fila. ¡Fuerte los aplausos! ¡Bienvenidos! Eli, te comento, vamos a pedirle a Julieta que se acerque un poquito. Vamos a parar un poquito. Venga, Juli, venga. Julieta, te comento. Es airosita provincial. En la Federación Caucha. Sí. Vamos a acercarle el micrófono. Vamos a pedirle a los chicos. Cantanos una coplita y seguimos el desfile. Dale. A mis padres, mis abuelos, no tengo como agradecer. La costumbre que me dijeron, juro que no hay de perder. Muy bien, los aplausos para Julieta García. Gracias, Juli. Muchas gracias. Ahora le toca a la comadre Eli. ¿Sí? Vamos a pedirle así. Muy lindo, canta. Agarró la tonada a usted, me imagino. Sí, pasó esto. Ahora la escucho. Después a vos me lo va a pasar. No va a cumplir, ¿no? No. No. Siga, siga. En el barrio General Sabio. Gracias, Instituto Florencia Fernández. Agradecemos también a los profes que acompañan esta delegación. Yo amo bailar, dice la remera, Eli. Claro que sí. Usted tiene la suya. Claro. Usted también. Ya se vienen los chicos de la escuelita de fútbol del 9 de julio. Muchas gracias por venir, por acompañar a los pequeños que asisten a la escuelita de fútbol del 9 de julio. La linda manera de hacer deportes, nada menos que el fútbol para estos niños. Muchísimas gracias con todas las instrumentales deportivas, la Escuela de Fútbol Infantil, 9 de julio. Anficiones en lo que es, por supuesto, el Fútbol de Iniciación y Formación Deportiva. Así es. Para esos niños, para esos jóvenes que la verdad ocupan diferentes espacios, como entre ellos también es el Estadio Olímpico Municipal. A los chicos de la escuelita de básquet. Muy bien. Un aplauso para ellos también. También practican su deporte en los polideportivos de su barrio. Y acá vienen los niños del hockey. Y también la gente del voley. Saludamos a los profesores. Al profe Mamarín. ¿Cómo le va, Patito Vilca? Al profe ahí. Germán. ¿Cómo está usted, Germán? Está abierta, me viene atrás. Un aplauso para los chicos. Desde tu lista de Iniciación y Formación Deportiva, que dependen del Gobierno Municipal. La próxima también, la delegación de Patín Carrera. Los aplausos para el Patín Carrera. Muy bien. Aquí están los niños. Qué lindo. Eso vienen también las nenas de Gimnasia Rítmica. Un aplauso para las chicas también. Gimnasia Rítmica presente también. Las empresas son prácticas deportivas. Lo que es uno de los lugares más lindos que tenemos en el Estadio Olímpico Municipal. Aquí están los chicos de fútbol. ¿Cómo le va, Viviana? Buen día. ¿Cómo está? Aquí están, integrando esta delegación de la Dirección de Deportes. El Estadio Olímpico Danza Surbana. El amigo Johnny Burgo, con quien tenemos un desafío. Danza Surbana. Un aplauso para ellos. La gente del Newcom. Con la propia Mónica, a quien saludamos también. Y a todos los integrantes. También deporte para adultos mayores. También en el Deportes. Fuertes los aplausos para el Newcom. ¡Gimnasia Rítmica! 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 Recibimos a la Escuela de Danza Folclórica, Sentimiento Asquirioyos. Acompaña a su profesora Silvia Costa.